Camino solo por la calle, recordando de mi amor Vino sin mirar la gente, como extraño tu calor Mis manos en los bolsillos, el cielo llorando está En cada mujer tu cara, que se aleja más y más En cada mujer tu cara, que se aleja más y más Entro a casa y estoy solo, pregunto cuando vendrás ¿Qué otra gente has conocido? ¿Qué otro camino andará? ¿Qué otros labios has besado? ¿Qué si me recordarás? ¿Quién estará ya a tu lado? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién estará ya a tu lado? ¿Quién será? ¿Quién será? Y contemplando tu retrato, mis ojos no lloran más Recordando mi pasado, sé que siempre hice mal Implorando tu regreso y extrañando tu calor Abrazo fuerte mi almohada, vuelve pronto por favor Abrazo fuerte mi almohada, vuelve pronto por favor Abrazo fuerte mi almohada, vuelve pronto por favor Tengo frío No lloran más Amén ¡Gracias!